¿Te acuerdas que me grabaste uno de tus discos? Ya no lo olvidas, eso? Ajá Me habías grabado lo de un curso que hice, que estaciona ya en la mercado de Monterrey Ajá Te lo vuelvo a grabar Vas a venir al cereal, no? En 3 semanas ¿Te toca de Cuernavaca? ¿Te toca de Cuernavaca también? ¿De qué? Cereal No, el segundo va a ser aquí, no? Sí, sí, sí Este es el cereal, sí Este es el cereal Me va a dejar más calor A veces El de Rojo, díganle que le deje la cabeza Me va a dejar más calor ¿Eh? ¿Qué? ¿Lo ves? Ya, empieza Esta, otra Dos, tres y ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya, se clalconeó Gracias por ver el video.